Con una manifestación y toma de la Autopista del Sol en las primeras horas de esta jornada, los profesores de Melipilla reivindicaron durante el transcurso de las primeras horas de este martes las demandas que en estos instantes se están planteando el gobierno, en el sentido de retirar el proyecto de ley de carrera docente. Pasamos a revisar los siguientes minutos de imágenes sin editar de la manifestación de esta mañana en la Autopista del Sol. ¡Gracias! 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 Para el transcurso del día, los profesores de Melipilla han anunciado otras actividades en el marco de este paro nacional docente que se registra desde hace algunos días en todo el país, sobre lo cual estaremos informando en futuras ediciones de Cable Noticias a las 20 horas y a las 23. ¡Hasta pronto!